Manoé, mi Manoé, mi pobrecito Manoé. Y no hay más tema de conversación que Manoé. Es mucha letanía, doña Rosa. Tiene razón, yo lloré a mi marido que santa gloria haya sin esas ponderaciones. ¿Y diferencia iba de don Ricardo a don Manoé? La noche y el día. ¿Pero qué habilidad tuvo ese punto de Manolo para volver loca una mujer como Cristina? Lo conoció y se borraron pa' ella todos los hombres. Le dio la ventolera y no escuchó más voz que la de aquel viento que solo repetía Manoé. Claro, la metió en un fanal, la trajo a este desierto florido, la aisló de Sevilla. Le quiso como una gitana. ¿Te has acordado de la fecha, verdad? ¿Cómo iba yo a olvidarme, chiquilla? Gracias, mimo. Dos años ya. Parece mentira. Sí, parece mentira. El ramo ha quedado precioso, ¿verdad? ¿Te han gustado las flores, Manuel? Yo misma las he cortado para ti, corazón, con estas manos que tanto te gustaban. ¿Qué dices, Manuel? Sí, las manos de tu ventolera. Tuya irá más que tuya. Mírame, Manuel. Gracias. Pero se puede aguantar. Acabará loca pintando a Manoé por las paredes. Recorre usted 30 kilómetros para esto. Ha llegado en mal día. Primero, su visita de todos los meses al cementerio. Ahora, su ratito en la capilla. Y después, se vendrá con la guitarra a cantarle sus coplas. ¿Le canta también? Como si siguiera viviendo a su lado. Pero usted no debe consentir que se consuma penando una mujer con tanta vida por delante. ¿Y qué voy a hacer yo? ¿Cómo del cielo no nos venga el remedio? ¿De los hombres no lo crees posible? ¿Quieres resucitar tiempos pasados? Tiempos pasados que no pasan. Pobrecita mía. Hay criaturitas que nacen con mal sino. Si te hiciera caso, era como salir de Malaguilla para entrar en Malagón. Porque tú eres más perdiz que mi yerno, como de aquí a Lima. Pero no lo disimulo tanto. Te he advierto que hay más pretendientes. ¿Quién? Iván. ¿El holandés? Vamos, hombre. Si ese hombre es un palo. Un palo también arde. La llama humea y el humo se delata. ¿Pero usted cree que a ella le puede gustar una estatua? El libro del querer tiene muchas páginas en blanco. A lo mejor más consigue un poste que un cohete. Iván. Hombre, tendría gracia.